¿Qué es la Vialidad Nacional? Bueno, Vialidad Nacional es la empresa rectora de las comunicaciones terrestres en el país. Es la que tiene a su cargo las rutas, puentes, accesos, viaductos, túneles, que comunican las distintas regiones y provincias, las rutas nacionales y todo lo que es la red troncal. Venimos rebotando pelotitas desde el año pasado con el intento de remate del primer distrito donde funciona la escuela número uno, que es la más importante de las escuelas técnicas viales. Pero bueno, más allá de haber suspendido el remate de la sede con la escuela adentro, donde creíamos que más o menos la cosa se estabilizaba, nos vienen ahora con una novedad. Es el cierre de las 5 escuelas que tenemos en el país, no solo la de Buenos Aires, sino también la de Santa Fe, Tucumán, Chubut y Santa Cruz. Y el no pago de los salarios de la planta transitoria docente, que entre docentes y no docentes son 350 compañeros. Ya no han cobrado enero y la expectativa es que sigan en estas condiciones porque la intención de la administración es cerrar esas escuelas y dejar a esta gente en la calle, que sería no tan encubierto un despido de estos compañeros. Esto eliminaría la posibilidad de que egresen de estas escuelas técnicos viales, que es una especificidad dentro de una tecnicatura, que no se da en ningún lugar de Latinoamérica, forma profesionales para poder trabajar específicamente sobre lo que es la construcción, mantenimiento de rutas, rutas y puentes, obviamente. Vialidad Nacional para este gobierno, yo estimo que es como todos los otros ámbitos, una empresa pasible de dar ganancias para un grupo de agentes privados, amigos del poder. En este caso, bueno, ya con la creación de corredores viales Sociedad Anónima, tenemos una vialidad virtual paralela, donde pueden ir transfiriendo recursos, no solo humanos, sino también que ya lo han hecho, hubo algunas transferencias de recursos económicos para el funcionamiento de esta nueva empresa, que tiene a cargo hasta el momento la concesión de la Ritieri y un directorio, bueno, con sueldos bastante importantes y sobredimensionado para lo que están haciendo, cuando eran funciones que el órgano de control de concesiones viales podía llevar a cabo, si no fuera que con el mega decreto último de presidencia, el órgano quedó disuelto. Ya con un estado de alerta y movilización permanente, esto lo ha agudizado, estamos en asamblea, se ha resuelto para el jueves próximo, o sea, no mañana, sino la semana que viene, una asamblea en la sede del primer distrito sobre la General Paz y Emilio Castro, y bueno, con los vecinos, con los estudiantes, los docentes y todos los gremios que estamos en el frente de gremios viales, como para ver qué medidas llevamos adelante, no descartamos nada, tal vez alguna clase pública como para llevar a la opinión pública y al barrio la función real que está cumpliendo estas escuelas y que la gente tome conciencia de qué se pierde de la mano de esta medida.